No es que es para que vayas huyendo Quiero hacer una mierda Ese es mi malamor Si corre la mula de aquel Espere, espere, voy en agua ya, espere Toma, toma La libra es que está ahí Santísima Dime video, vamos a traerlo a la mujer Fácilo al patrón que mire No, no, no ¡Vamos a traerlo! ¡Vamos a traerlo! ¡Vamos a traerlo! Gracias.